La visita de esta mañana a estas instalaciones centrales de Cobadú en Moralejo del Vino me va a permitir fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, me va a permitir conocer de manera directa el trabajo y la actividad que se desarrolla en este importante centro productivo que es el corazón de una de las cooperativas agrarias más importantes de España. Voy a conocer también de primera mano los nuevos proyectos y las iniciativas que esta modélica cooperativa tiene planteadas para el inmediato futuro y voy a poder también felicitar a sus responsables y por extensión al conjunto de sus socios por lo que sin duda alguna, y a ello me referiré a continuación, es la historia de un gran éxito. Una historia de éxito, de esfuerzo continuado al servicio de los agricultores y los ganaderos. Y en segundo lugar, la visita a la que hoy es por volumen de producción y de facturación la principal cooperativa agraria de Castilla y León me va a permitir reiterar y pienso que este es un mensaje muy importante, desde luego para nosotros, los responsables públicos pero también para la sociedad de Castilla y León la gran importancia que las cooperativas agrarias tienen en nuestra comunidad, donde tienen su sede aproximadamente una de cada tres cooperativas agrarias del conjunto de España. Les decía que Covadú es sin duda alguna la historia de un éxito. No hay más que pensar que esta cooperativa, que creo que nace en el año 1982 con aproximadamente 300 socios, hoy tiene casi casi 14.000 socios. Estos años Covadú ha demostrado su capacidad para crecer, para hacerse más grande, para diversificar sus actividades y también para invertir, para ampliar su capital productivo y con las inversiones para ofrecer más servicios y más productos a sus socios ganaderos y a agricultores. En efecto, en el año 1982 se crea Covadú, nace inicialmente como una cooperativa ganadera, esa es su vocación inicial y también sigue siendo su principal objetivo, pero a lo largo de todos estos años se ha diversificado. Ha ido integrando nuevas cooperativas de base, se ha ido a su vez integrando nuevas cooperativas y cooperativas más grandes y en definitiva hoy lo que ofrece es un modernísimo conjunto de servicios y de productos a los socios, que son, como he dicho, agricultores y ganaderos, fundamentalmente de la provincia de Zamora, también de Salamanca, pero al final de toda la propia comunidad autónoma. Este es un esfuerzo de crecimiento que se ha sustentado en unas inversiones y hoy vamos a ver algunas de ellas. Hoy creo que vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano el nuevo proyecto que tiene de desarrollar una nueva línea de producción de pienso en la tercera fábrica de pienso, construida precisamente en estas instalaciones con una inversión de 12 millones de euros, pero vamos a conocer también algunos otros proyectos de forma inmediata que por un valor estimado de 20 millones de euros de inversión tiene la cooperativa Cobadú en una nueva torre de producción de piensos, es uno de los principales productos para sus socios, para los ganaderos, en nuevos almacenes en varias localidades donde tiene también presencia Cobadú y en fin, creo también un modernísimo centro de gas en San Cristóbal de Entreviñas, aquí en la provincia de Zamora. Esta es la historia, vuelvo a decir, esta es la historia de un éxito de la que hoy es la primera cooperativa agraria de Castilla y León por volumen de facturación y es la sexta del conjunto de España. Podemos, por lo tanto, felicitarnos y podemos, sin duda alguna, felicitar a los protagonistas de este éxito. Y esto nos lleva a la segunda parte que yo les indicaba, la importancia del cooperativismo agrario en Castilla y León. Hablamos de 1.100 cooperativas agrarias, hablamos del 29% de las cooperativas agrarias de España, hablamos de una fuerza de trabajo directa de más de 2.000 personas en esas cooperativas, hablamos de una facturación final superior a los 2.500 millones de euros en el año 2015, hablamos de la capacidad que han demostrado las cooperativas agrarias para soportar en mejores condiciones la crisis, seguramente por su carácter inmediato y pegado al territorio, por garantizar y desarrollar la actividad y garantizar el empleo. También por esos valores cooperativos, no lo olvidemos, de la fuerza de la unión, del esfuerzo continuo a la vinculación, a la unión, a la profesionalización. En definitiva, yo creo que debemos estar muy orgullosos y debemos cuidarlas. Y en ese sentido, la administración regional se siente muy próxima al movimiento cooperativo, coopera con las cooperativas más grandes, algunas de ellas son las más grandes en el conjunto de España, encabezadas por Cobadú, pero también con la unión regional de cooperativas agrarias, aquí está también el presidente. Estamos desarrollando desde el año 2014 un nuevo plan de acción de cooperativas, estamos, y tiene mucho que ver con lo que desarrollan las cooperativas, desarrollando un nuevo método de trabajo en el sector agrario, que lo que pretende a través de una visión horizontal, la plataforma de competitividad, vincular y establecer una relación mucho más estrecha entre la producción, la transformación y la distribución, eso es lo que hacen, al fin, las cooperativas para sus propios socios, y estamos también desarrollando la ley agraria con instrumentos como el próximo decreto que va a regular las entidades asociativas prioritarias, que va a darnos un marco jurídico nuevo para el impulso futuro de un movimiento cooperativo en Castilla y León, que tiene mucha tradición, pero que tiene mucha presencia, que tenemos que modernizar y que tenemos que fortalecer. Y por tanto, la presencia esta mañana a mí en Cobadú me permite, sin duda alguna, también enfatizar y reiterar la importancia, la trascendencia, el cuidado, el mimo y el esmero que tenemos con el movimiento cooperativo dentro de la agricultura y la ganadería de Castilla y León.